En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, en Dios. Hay algunos temas que quisiéramos escuchar muy frecuentemente. Por ejemplo, el tema de los milagros, las sanaciones, el tema de la prosperidad. Pero hay otros temas que necesitamos escuchar también para el beneficio de nuestra alma. No siempre son temas de moda, no nos atraen tanto, pero tenemos que tocarlos de vez en cuando porque el Señor nos indica en su palabra también la importancia, por ejemplo, del tema de nuestra fragilidad. El tema del perdón, el tema de la reconciliación y también el tema de la conversión. Todos estamos expuestos a la tentación. Como dice San Pablo a los romanos, todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Sumergiéndonos en nuestra vida y reconociendo la experiencia que hemos tenido, sabemos muy bien que la tentación tan latente nos desvía de nuestras metas. No se enfoca en lo secundaria. No siempre es una caída momentánea. Es la suma de ciertos pasos que damos en nuestra vida para no lograr lo esperado. Para no lograr lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso en la carta a los hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, hay una advertencia a la comunidad cristiana que también la queremos recibir a nosotros. Que dice, tenemos que volver a escuchar las palabras que habíamos escuchado antes para que no nos extraviemos. Entonces, por ende, llegamos hoy a la liturgia y queremos escuchar sobre la conversión. Sobre la conversión que podemos vivir todos los días. La oportunidad de la gracia nos da la fuerza para poder tomar las actitudes. No solamente responder con nuestra palabra, sino tomar unas decisiones como los habitantes de Níive. Ellos cambian de su estilo de vida. Inspirados por Jonás, vuelven, vuelven a Dios. Vuelven al Señor a través de una reflexión profunda. A través de la escucha de la palabra del Señor. A través de la obediencia. Hoy, gracias a lo que el Señor nos dice, estamos palpando nuestra fragilidad. No desde la condena, sino desde la misericordia. Por el mensaje de tantos, tantos profetas de los tiempos actuales. Incluyendo a Santa Faustina Kowalska. Queremos contemplar la misericordia de Dios. Este conmover de nuestro Señor frente a nuestra fragilidad, nuestro pecado y nuestros errores. Que muchas veces no cometemos por malicia. Tenemos la inclinación hacia el mal, pero la motivación o la inspiración que nos lleva a cometer ciertos errores y pecados. Dios, en tantas oportunidades, proviene de nuestros miedos, nuestras soledades. Proviene de nuestras confusiones, de nuestros apegos, de nuestra fragilidad interior. Dios, desde la misericordia, entiende lo que pasa en nuestro corazón. Dios no nos juzga por apariencia. Dios penetra nuestra alma y nuestro corazón. Y siempre, desde su misericordia, quiere darnos la solución. Hoy el Salmo también nos habla de la misericordia. El Salmo 129. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. El objetivo principal de la misericordia de Dios es el perdón de nuestros pecados. La sanación de nuestra alma. La restauración de nuestra vida. Que tiene la misma base. Es la conversión. La conversión que nosotros queremos vivir conscientemente. Porque sabemos que necesitamos el sacudón. Necesitamos el cambio. Necesitamos volver a Dios. Nos sentimos limitados e impotentes. Cuántas veces, observando nuestra vida, tantas situaciones que hemos vivido, nos damos cuenta de que cuando llega una fragilidad extrema, una enfermedad, un colapso económico, una soledad, nosotros empezamos a reaccionar. Empezamos a profundizar en nuestra vida y buscar al Señor. Queremos buscarlo no solamente para hacer una expresión verbal, para prometer tantas decisiones, para orar bonito. La idea de la misericordia de Dios es llevarnos a un cambio interior. Este cambio tan necesario. Si tenemos otro corazón, si cambiamos de nuestra forma de pensar, si transformamos nuestros planes y objetivos, podemos hablar de una metanoía que acompaña el regreso hacia Dios. Siempre mencionando la misericordia, llegamos al texto bíblico del Padre Misericordioso. Este hijo que había pasado por tantas situaciones, llegando al límite. Él no solamente quiere volver a donde el Padre. Él regresa transformado. Él aprende. La misericordia del Señor es una escuela donde nosotros podemos ver un antes y un después. Tener una memoria de nuestra fragilidad de antes. Decir, yo nunca jamás quiero volver a la vida de antes. Porque es demasiado dolorosa. Demasiado peligrosa. Y yo puedo arriesgar la bendición que tengo. La tengo que cuidar hoy. El matrimonio, la familia. La integridad espiritual. Porque finalmente a raíz de las caídas, de los errores y pecados, perdemos tanto. El Señor a veces permite que experimentemos lo difícil, lo doloroso. Porque no siempre las enseñanzas, no siempre las explicaciones de las personas que habían pasado por algo similar nos ayudan. A veces nos sometemos en nuestra arrogancia, nuestra seguridad humana y decimos, yo soy capaz. Yo soy fuerte. Yo sí puedo. Pero de verdad es así cuando a veces nos hemos quedado solos, sin poder defendernos, sin encontrar una respuesta, sin salir de una confusión, sin encontrar realmente la respuesta y una salida. La clave es lo que hoy también indica el Evangelio. Volviendo a Dios, queremos escoger la mejor parte. Mostrarnos a sus pies y decir, Señor, Tú eres mi Dios, el centro de mi vida. Y yo sé que si Tú estás en el centro, todo está en su lugar. Quiero escoger la mejor parte para no perderte de mi vista. No quiero andar preocupado, no quiero andar angustiado, no quiero andar abatido por tantas cosas. Quiero encontrar la paz, quiero encontrar la plenitud a tus pies. Hoy no olvidemos de las personas que necesitan de la misericordia que Dios quiere expresar a través de nosotros. La miseria humana la palpamos todos los días. Dios es nuestro Redentor, nuestro rescate. Pero Dios utiliza a nosotros. Así como utilizó a Santa Faustina Kowalska para transmitir la misericordia, para hablar de la misericordia, para enseñar de su misericordia. También hoy nos quiere tomar como sus discípulos, los enviados, que van a proclamar la misericordia que perdona, la misericordia que restaura. La misericordia que nos dice, es posible el cambio. La misericordia que da una oportunidad nueva. Si hoy estás sumergido en un dolor, una tristeza, aférrate a Dios, encuentra la mejor parte. Dios tiene una solución para ti, no estás solo. Y Dios con seguridad va a enviar a sus apóstoles, a sus enviados, a sus discípulos, a sus servidores. Así como lo hizo también con Nínive. Abre los ojos y abre tu corazón a la gracia de la misericordia. Abre los ojos y abre tu corazón. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Solo tú eres mi Dios, mi Señor, mi heredad. Solo tú eres mi Dios, mi confianza en ti está. Oremos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Gracias por ver el video.